Sigo de pie Mi suerte me la he jugado Las cosas han cambiado Porque yo y nadie más que yo Por sus sueños ha luchado He vacilado, he vagado, he guerreado Y sigo rimando, rapeando, sonando Como Dios manda, así lo hago Hago mis notas pero bien callado Sigo con lo mío y mi tumbao Callejero por los barrios bajos más pesados Así lo hace este pelado Con los ojos bien nublados Yo sigo en pie de guerra representando De la calle Del Gato Records Sigo de pie Representando a mi barrio Ando caminando junto a mis hermanos No nos paran adversarios Tengo buen vocabulario La calle, mi escenario Porque esto vivo a diario Yo sigo de pie Representando a mi barrio Ando caminando junto a mis hermanos No nos paran adversarios Tengo buen vocabulario La calle, mi escenario Porque esto vivo a diario Yo, yo, yo Cuando he caído con más fuerza me he parado Lo mío demostrando, por eso voy al grano Y esto va de largo, les quedo claro Yo no juego, porque soy el fuego Y te quemo cuando sueno, yo si pego Atrás no me quedo, con mi dialecto El rat llevo por dentro, esto es lo que tengo Puro sentimiento, doble pensamiento Represento a mi selva de cemento Llegó mi tiempo, porque yo no miento Y lo siento si soy violento Pero así le meto cuando escribo mis textos Sincero, en la calle metido hasta el cuello Así me mantengo dejando mi veneno Cuatro elementos que recorren por mi cuerpo Poesía callejera es lo que tengo en mi cuaderno En la edad desde la ferro Estilo de primera, uno y cero Uno y siete sigue mi vuelo, quédate quieto Ayúdense en esto, con que pa'lante me lo llevo Jebreces en el Etreo Sigo de pie, representando a mi barrio Ando caminando junto a mis hermanos No nos paran adversarios, tengo buen vocabulario La calle, mi escenario, porque esto vivo a diario Yo sigo de pie, representando a mi barrio Ando caminando junto a mis hermanos No nos paran adversarios, tengo buen vocabulario La calle, mi escenario, porque esto vivo a diario Yo, 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 yo La calle, mi escenario, porque esto vivo a mi barrio Y yo, 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 yo La calle, mi escenario, porque esto vivo a mi barrio